¡Suscríbete al canal! Estaba ahí nomás y se me escapó. De mi culpa por no haberle hablado en el karaoke. ¿Aló, Rasek? Oye, ¿puedes venir a mi casa, por favor? ¿Rasek? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo has hecho eso? Estaba llegando cuando me llamaste por teléfono. Claro, pasa, quiero hablar contigo. Vamos a regalo. ¡Vamos! ¿La chica del karaoke? ¿Qué chica del karaoke? ¿La que cantaba bonito? ¿Cuál? Después de la canción del Taxi Churro, ¿te acuerdas? ¡Es mona! A mi flaca le encantó. ¿Quiere conocer a Joel González? ¿Uy, tú crees que se pueda tomar un selfie con tu cuñado? Sí, claro, no hay problema. Bueno, después que cantaron la canción del Taxi Churro... ¡A mi Taxi Churro! ¡Yo me aburro! ¡Sube! ¡A mi Taxi Churro! ¡Foco acá, Rasek! ¡Me aburro! ¿Me puedes regalar cinco minutos de tu atención, por favor? Ese fue un... Sí, está bien. Ese fue un... No. No sé. No importa. El asunto es que... Empezó a sonar esta canción. Canción que significa mucho para mí. Y esta chica la cantó. ¿La pelirroja? Ajá. Cantó muy bonito, ¿ah? La cantó con un sentimiento que... Y hoy la vi de nuevo. ¿Cantando? Caminando. Bueno, se camina como canta. ¿Pero qué fue? Cuéntame. ¿Cómo se llama? ¿Estás saliendo con ella? No, no, no. No, solamente la vi caminando. Yo pasaba en un taxi. La vi, paré. La perseguí, pero... La perdí. Pero después la vi treparse a otro taxi. Y bueno, yo me trepé a otro taxi. Le dije, persiga al taxi y adelante, pero... Nada, la volví a perder. ¿Me escuchaste? ¿Qué estás haciendo? Le estoy diciendo a mi flaca que va a conocer a Joel González. ¡Ja! Llegué en cinco minutos. Ah, perdón. ¿Me estabas hablando? Sí, te decía que yo la vi en un taxi. Ingrid es... Es mi media naranja. ¿Será tu media neurona? No, no entendí. Por eso es tu media naranja. Estoy de acuerdo contigo, Rasek. Adelante, Montserrat. ¡Oye, Nicolás! Rasek. ¡Mons! Es que la tengo en el Face. ¿Y vas al Rave? ¿Qué es eso? Le dije a mi amigo al DJ que te invitaría al Rave. Es una fiesta de música electrónica. Ay, ¿cómo se baila eso? Unz, 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 unz. ¡Ah! ¡Rave se escribe de rave! ¡Yes! ¡Enamorada! ¿Y Nico? ¿Vas al Rave? No, no, no va a ir y yo mejor me voy a... Ya, chao. Buenas tardes. Buenas, señora Francesca. ¿Rasec? ¿Cómo estás? Bien, mejor que nunca. Ella es... es... es Ingrid... Ingrid... ¿Cuál era tu apellido? Ingrid Olivares. Sí, y ahora nos vamos al cuarto de Nicolás porque tenemos un asunto vital muy importante. Olivera. No, Olivares. Olivera. Lo que pasa es que mi apellido es tan difícil que a veces yo me confundo. ¡Adiósito, señora! Tal para cual. No dudo que estén ayudando a Nicolás en un asunto de vital importancia. Gracias. Adiós. Ay. Sí. Cada vez que la veo me pierdo en ese mar de ojos. Ay, eres un poeta. No, 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 no te pierdas en el mar de sus ojos. Regresa a la orilla, Raseca, a la orilla, a la orilla. Listo. Bien, Ingrid, a ver, la chica pelirroja. ¿La que cantaba lindo? Ay, la odio. Sí, ya nos dijiste que la odias. ¿Cuándo? Hace un ratito, antes de que empezaran a chapar. Es que la odio. Te dije que Ingrid sería de muy buena ayuda. Sí, a ver, entonces, la odias porque canta lindo, ¿correcto? No, además la odio porque estaba desesperada porque quería llamar la atención con esos pelos rojos. Por supuesto, una mujer que quiere llamar la atención. Nunca antes la había visto. ¿Te fijaste si esta chica estaba sola o acompañada? Bueno, me quedé mirándola con mucho odio. ¿Tú también la odiaste? No, 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 no. Nicolás quiere encontrarla. ¿Y por qué la quieres encontrar? Porque desde la primera vez que la vio no puede quitársela de la cabeza. O sea, choteaste a mi amiga Pierina y ahora quieres encontrar esa huachafa. Sí. Ay, bueno, está bien. Ella estaba sola en su mesa y se fue sola porque a pesar de su linda voz y de esos pelos rojos, nadie quería estar con ella. Pero si quieres te ayudo a buscarla. No sabes lo que es Ingrid buscando gente en el Face. Ok, está bien. Ayúdame a buscarla, por favor. No sabes lo que es Ingrid. No sabes lo que es Ingrid. O sea, que está seguro que yo... Ingrid no sabe matemáticas. No sabe física. No sabe historia. No sabe química. No se necesita tanto conocimiento para poder triunfar en la vida. Mira, solo debes tener contactos y saber manejar bien las redes sociales. ¿Quién lo dice? Yo. Ay, por favor, a ti te mantienen tus papás, Rasek. Oye, si lo dices con ese tono, pareciera como si mis viejos me estuviesen haciendo algún daño. ¿Tus viejos te están haciendo daño? Yo no lo veo de esa forma. ¿De qué forma lo ves? Como amor. Ay, por favor, Rasek. Ingrid, ¿te algo? Acabo de empezar una búsqueda global usando todos mis contactos. Te leo lo que acabo de poner en mi muro, ven. A ver, léeme. Nicolás de las Casas está buscando una pelirroja huachafa poca cosa. La maldita en cuestión canta lindo y lo impactó con su linda voz. ¿Alén conoce a esta desgraciada? ¿Eso es todo el post? Sí. ¿Y tú crees que así la voy a encontrar? Por supuesto. Bien. No, Nicolás, ¿a qué pelirroja estás buscando? No, no, no. No, no, perdón. Lagartona no, por favor. Por favor, lagartona no. Lagartona no. Ingrid, ¿a eso le llamas búsqueda global? Ay, obvio. ¿Usar Facebook? Nico, alguien me está respondiendo. ¿En serio? ¿Qué dice? Esa es la puerta de la casa. ¿Cómo que? ¿En la puerta? ¿Pero cómo va a ser tan rápido? ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien? No, siempre estoy bien que te pregunto. Dale, matador. Voy, bueno, voy, sí. ¿Qué pasaste? No creo que él piense lo mismo. Ah, aquí están todos. ¿Qué pasas, esas caras? Bueno, resulta que... Mejor no digas nada, Isabela. ¿Te hizo algo el farsante ese, mamá? No, no fue el farsante. Fue tu papá. Y mejor no hablamos del tema. ¿Dari? En esas estoy. Pero con este cambio de gabinete no sé a quién llamar. Cuento con tu apoyo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué le hizo mi papá? Nada que no esperemos de un cavernícola como él. Sí, claro. Nonita, ¿te puedo pedir un favor? Te va a sonar un poquito raro, pero... ¿Puedes salir de la sala un ratito? ¿Qué? Es un ratito. Es que detrás de la puerta tengo una persona que... No sé qué... Hola, Perino. ¿No eras la pelirroja que cantaba bonito? Así que me desprecias y todo el mundo tiene que enterarse que me choteaste por una poca cosa pelirroja. ¿Ah? ¿Qué pasó? Eso fue una broma de... De... ¡Que lo merecías! Adiós, Nicolás. ¿Por qué te golpeó esa chica? ¿Y quién es esa poca cosa pelirroja de que habló? ¿Cómo quisiera que esté Peter a cabo? ¡Gracias!